¿Qué es la revista Número 20? 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 Esa expresión son las que entendemos que de a poco empiezan a desvelar al gobierno nacional. Y ese tipo de declaraciones como la de Alejandro Rossisner a nosotros nos inspiran para construir hombre nuevo. Nos inspiran por la negativa, ¿no? Para discutirlas, nos inspiran para combatirlas, nos inspiran para negarlas y buscar también en la revista en particular aquellas ideas que estén planteando algo distinto, que planteen y vuelvan a plantear la vigencia que tiene hoy la revolución para nosotros en nuestro país. La importancia de seguir discutiendo de qué hablamos cuando hablamos de democracia, la importancia de seguir presentes y acompañando y siendo parte de las movilizaciones como fue, digo, el 24 de este año hubo varias movilizaciones importantes, las hubo habiendo a lo largo de la historia, pero estar presentes en esas instancias también, siendo parte, acompañando y poniendo nuestras herramientas al servicio de estas luchas. También nos inspiran por la positiva, buscando seguir ejemplos, cuento otra de las notas que está en una de las notas de la revista, se trata de un homenaje que se realizó el 27 de mayo pasado desde la Asociación de Documentalistas de No Somos Parte, DOCA, al compañero Raimundo Gleiser, Raimundo era un cineasta de los 70, militante, desaparecido el 27 de mayo del 76, se cumplieron, otra vez número redondo, 40 años el pasado mayo y desde la Asociación se realizó un hecho político realmente importante en el cine Gomón, se presentó un libro que escribe su compañera Juana Shapire junto con Cintia Zabat y se presentó la obra de los traidores, su obra de los traidores, perdón, una obra restaurada. Bueno, el cine explotó, quedaron 200 o 300 personas afuera de la sala ese día, en una ciudad con entrada libre y gratuita y es una experiencia que se empezó a replicar luego en otros lugares. Para los que les interese la obra de Raimundo, estén atentos porque esto va a seguir sucediendo, DOCA lo sigue impulsando y bueno, en la revista hacemos un homenaje a él y contamos un poco sobre esta experiencia. Además de estas notas y del dossier sobre el Bicentenario que invitamos a leer y traer también difusiones, devoluciones, nuevas notas que discutan con ellas, contamos con dos notas en particular, que ya cerrando y pasando la palabra, que invitamos hoy acá a sus autores para que nos cuenten en primera persona sus intenciones y nos presenten el contenido. Mariano Gutiérrez, le pedimos en particular a él una nota, sabiendo que la revista iba a coincidir con el estreno de Pibe Chorro, que está por quinta semana en cartelera en el Cine Gomón, le pedimos a él que realice una nota para profundizar cuestiones que nos hicimos con la parte de toda esa nota sobre criminalización de la pobreza, uno de los temas fuertes que atraviesan la película. Y Lucas nos acercó una nota que complementa fuertemente lo que fue el número anterior de nuestra revista, donde nos dispusimos a discutir con diferentes artículos qué entendemos o qué se dice o hacia dónde entendemos y pensamos la democracia. Esta democracia en la que vivimos, que también a veces desde las ideas hegemónicas pretenden ser la democracia acabada, la democracia que hay, y nosotros entendemos que la democracia hay que discutirla, que esta democracia tiene límites que ya conocemos. Y así que Lucas trajo también una nota, nos aportó una nota para esta revista, donde volvemos a poner sobre la mesa la discusión sobre las democracias republicanas y lo invitamos a que nos cuente ahora un poco sobre su contenido. Bueno, para cerrar, entendemos que aquellos revolucionarios del siglo XIX supieron interpretar lo que el pueblo argentino estaba buscando, el camino que se iba a abrir y se pusieron al servicio de eso. Durante estos 200 años nos fueron los únicos procesos de movilización popular fuerte. Tenemos el 17 de octubre, el cordobazo del 69, la jornada de diciembre del 2001. Diferentes momentos donde el pueblo argentino ha sabido mostrar que sigue buscando forjar, que seguimos buscando forjar nuestro futuro, un futuro diferente. Y entendemos también que los intelectuales, que los pensadores, los profesionales, los artistas, los documentalistas, tenemos que estar acompañando y ser parte de estos procesos. Cuando hace 10 años nos impusimos a construir Hombre Nuevo, esta era un poco nuestra intención. Venimos recorriendo un camino y la verdad que esta presentación de revista también tiene esa intención de poder convocarlos, hacer parte a quienes escriban, a traer sus notas. Y bueno, acá está, ahí atrás, que ahora no lo veo, Vicentecito Lema, que ha también hecho valiosos aportes no solo al documental, sino a nuestra revista en varios números atrás. Así que la convocatoria es esa, seguir construyendo. Entendemos que hay que seguir poniendo en discusión los temas que hoy quieren meter en un cajón, los temas como la revolución, los temas como la democracia. Queremos seguir poniendo la lupa sobre la criminalización que se realiza sobre los sectores populares. Y bueno, esta es la convocatoria. Muchas gracias a todos. Ahora va a presentarse un otro a Lucas. Así que bueno, nada más. Gracias. 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 La democracia es un cadáver. Y la verdad que para decirlo en términos coloquiales, se ve que no movió mucho la perímetro, su frase provocativa, porque apareció en el suplemento cultural del país de España como un viejo profesor extravagante de la Universidad Florencia que decía democracia cadáver, era el título. Y la crítica del viejo profesor era una buena crítica. O sea, se hacía preguntas sobre qué pasaba con este sistema que se parecía haber naturalizado. Entonces, la pregunta que yo trato de hacer ahí es ¿cuáles son las condiciones de la relativa naturalización de la situación de la democracia como algo dado así, sobre si no se le puede formular preguntas, en una situación como la Argentina? Y, más larga la cosa, pero la idea es Primero, me parece importante dar cuenta de un proceso significativo de derrota del movimiento revolucionario en la década de 70. Yo creo que es importante hablar de la derrota. Hubo una situación de derrota. La derrota, con razón definitiva, y qué sé yo, y sobre todo, no puedo decir estas palabras tan contundentes en un espacio de gente que tiene optimismo a la voluntad, como yo, pero creo que está bueno tener un poco de pesimismo en la inteligencia. Es decir, sin lugar a dudas, es una derrota contundente, una derrota contundente en toda América Latina y más allá de las apreciaciones que uno pudiese hacer sobre la Unión Soviética, la caída de la Unión Soviética también es un símbolo extraordinario. Y la caída de la Unión Soviética, eso no tiene nada que ver con el artículo, pero, no, para decir el contexto, yo siempre recuerdo una imagen que decía, mirá, se inaugura el McDonald's en Moscú y hay en el medio del frío moscovista una cola como de 10.000 tipos para entrar a consumirse una hamburguesa. Y la verdad, no hay que subestimar ese tipo de situaciones en donde la lucha política es una lucha por la imposición de decisiones del mundo, no en abstracto, sino la imposición de decisiones del mundo, quiere decir la imposición de leyes, de prácticas, de forma de organización social, de forma de organización económica. Y ese tipo de situaciones, sumado a nivel internacional, sumado a las derrotas de los movimientos revolucionarios en América Latina, hacen surgir una democracia que tiene características muy particulares y que construye sentidos comunes muy particulares en relación a esa historia. En principio, lo que uno no tiene son movimientos revolucionarios que habían tenido una fuerte crítica a las democracias burguesas. Eran fuertes críticas y fundadas críticas a las democracias burguesas. La experiencia terrible, el terrorismo de Estado, genera como una especie de manto de piedad sobre esta situación que hemos supido conseguir y, la verdad, hace a veces bastante difícil, parece que surjan voces que problematican este tipo de situación. Por otro lado, la democracia puede circular bastante tranquila porque ya no existe, como existía en otro momento, el partido militar. Entonces, se da una situación, no hay partido militar, crisis de movimientos revolucionarios, imposibilidad, digamos, de generar discursos fuertes, contundentes, por supuesto, que siempre existen espacios críticos, estas cosas. Pero, la verdad, discursos fuertes, contundentes, que pongan sobre la mesa y problematicen este tipo de situación. Y mi experiencia es que se habían generado... Yo estoy en el mundo de las ciencias sociales, en la carrera de Sociología, en la Universidad de Buenos Aires, que se supone que es un espacio que sigue, 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 es un espacio interesante, sale Grinche, de ahí se viene. Pero, en esos espacios, también se había generado una situación de relativa, había un freno, el discurso podría llegar hasta determinado momento, porque existía un proceso anterior que había resultado complejísimo, estaba el terrorismo de Estado, estaba la terrible represión de ese terrorismo de Estado, y había hasta imposibilidad de pensar lo que habían pensado pensadores liberales. Yo digo, cuando uno miraba ciertas críticas de Norberto Bobbio a la democracia, decía, bueno, no es una crítica, no es una mirada contemplativa a la idea del pacto entre individuos soberanos, y existe el reconocimiento de que hay espacios significativos, como corporaciones, como sindicatos, como partidos, que pueden jugar un papel muy relevante, y tienen una presencia significativa en la posibilidad potencial de la participación o no participación de los grupos subordinados de la población. Ahora bien, en un contexto de derrota de los movimientos revolucionarios, que genera un sentido común muy débil en cuanto a la posibilidad de criticar este nuevo espacio de la democracia, una llegada que en algún sentido todos celebran, digamos, cayó el terrorismo de Estado y qué sé yo, y por otro lado, la tranquilidad de navegación de la democracia en la medida en que ya no existe el partido militar, generan situaciones bastante problemáticas, que me parece que es importante a esas situaciones formularles preguntas. Es decir, bueno, lo que decían los viejos profesores o el escritor que yo citaba, me parece que eran preguntas pertinentes, porque preguntas básicas, que tienen que ver con estas cosas que se preguntaba Bobi acerca de los grupos que actúan imponiendo decisiones al conjunto de la sociedad. Y se sigue pensando muy en términos de individuos, claramente en las ciencias políticas, y le vamos a contar, digamos, claramente, pero se sigue pensando en términos de individuos. Y la verdad que es muy importante, y ahí sí la sociología tiene un papel relevante, decir que si vos sos grupo subordinado, como grupo subordinado, la posibilidad es la construcción colectiva de la opinión. No hay otra forma de obtener fuerza política. La construcción colectiva de la opinión, lo que requiere organización. Ahora bien, el Estado de, que lo conocen mejor ustedes que yo, pero el Estado de post-90, de la estructura social argentina, es una situación que no genera optimismo fáciles, por lo menos, que por lo menos uno pone sobre la mesa ese tipo de situaciones y diría, no solo es fragmentación, no hay instituciones ni siquiera las tradicionales, los partidos políticos tradicionales están hechos pelotas, son grupos de personas que se amparan en los residuos de viejas tradiciones, grupos, bandas, pequeños sectores que tienen algún papel significativo, pero que ni siquiera tienen la mínima inhibición que tenía la inhibición de un partido tradicional que dijese algunos mínimos objetivos. No hay partido. Tenés una fragmentación social extraordinaria, tenés un Estado casi de anomia de crisis. ¿Qué es esa situación de extremísima fragmentación que hay en las clases populares en la estructura social argentina? De más está decirle para un montón de militantes acá, que todo el mundo sabe que no es fácil hacer política en esos contextos. que vos podés tener una identidad revolucionaria y muchas veces terminás actuando como cáritas, estás repartiendo bolsones. Por supuesto que no decís lo mismo que cáritas, por supuesto que intentás organizar otra cosa, pero la situación a veces es tan terrible que vos terminás repartiendo bolsones. En ese contexto, a mí me parece muy importante poner en debate este tipo de situación y sobre todo en este contexto la idea de una democracia republicana con el centro en el individuo es realmente un problema en términos analíticos y en términos políticos. La posibilidad de las clases populares, de los sectores subordinados, de la población de construcción con la mirada fuerte y alternativa tiene que ver con la reconstitución que supone eso que decía antes, la construcción colectiva de la opinión. En esa situación, me parece que es pertinente formularse preguntas sobre los distintos actores que no son los sindicatos, como dicen algunos textos de sociología, los sindicatos, los partidos. Hay muchos actores que son más que significativos en la construcción de opinión. Por ejemplo, cuando uno hace un mapa de actores de la política en el mundo latinoamericano, a veces se olvida de grandes ONGs y fundaciones que tienen un papel relevante en formas inclusive de organización popular. La Fundación Avina, que es la fundación de un millonario suizo y que tiene una mirada ecologista sobre la sociedad, es una fundación que tiene un papel relevante en toda América Latina, que ha organizado grupos indígenas, que trabaja en la formación de liderazgos, que produce reuniones regionales. La verdad, son mucho más significativos que cualquier partido político desgajado que existe en el presente de los partidos convencionales. Son mucho más fuertes ese tipo de instituciones que tienen una presencia a nivel internacional que lo que pudiera tener un partido tradicional. Entonces yo creo que hay que comenzar a pensar ciertas formas del juego de la política y ver estos actores que muchas veces ni siquiera se le presta atención. ¿Por qué no le prestás atención a la Fundación Kellogg, que tiene un papel significativo en la construcción del fútbol callejero, por ejemplo? El fútbol callejero, digamos, que es una buena cosa, que tiene una presencia importante, pero que es un factor de organización popular. Que están ahí, que tienen fuerza, que forman líderes, y que forman líderes básicamente, y si quieren, si me fui demasiado, voy terminando. ¿Qué es lo que aparece como predominante, como hegemónico en términos culturales? Básicamente es una mirada individualista de la acción social. La idea de la acción social, ¿qué piensan? Que la acción social es una acción casi no constreñida. Uno podría pensar, grandes formas de pensamiento, digamos, dividiéndola de una manera simple, en hay determinación de la acción social fuerte, y estas miradas, Escuela de Chicago, Foncayet, pero ni siquiera es Foncayet en Escuela de Chicago, porque el individualismo pragmático del presente tampoco es muy libresco. Son miradas que tienen que ver con la idea de los winners y los losers. Hay ganadores y perdedores, y esa es la implementación más práctica de la mirada individualista de la acción social. Esa mirada individualista de la acción social, creo yo, que ha traspasado, en términos culturales, a los restos de los grandes partidos. Los restos de los dos grandes partidos están agujereados por esa mirada. Y la vida cotidiana, digamos, la forma de organización del trabajo, la forma de organización del sistema académico. Nosotros hablamos en una facultad como la de sociales, de lo colectivo social, de la construcción colectiva de la opinión, y no formulamos preguntas sobre la forma de reorganización del sistema académico, que es verdad que es internacional. Pero esa forma de reorganización del sistema académico genera carreristas individuales que tienen que hacer una carrera de obstáculos obteniendo pequeñas credenciales y que realmente resulta bastante difícil, a no ser que se produzca la situación de perversencia social, producir un desacomodamiento de ese tipo de situación. Entonces, en ese contexto, si además no existe la posibilidad de preguntarse de qué manera funciona esta democracia republicana que está en su etapa profundamente decadente en el presente, uno diría, es una democracia republicana decadente, sobre todo en un tipo de institucionalidad como la argentina. Los chilenos son más creyentes, pero en una institucionalidad como la argentina, donde en términos prácticos, te es muy difícil creer que el juez imparte justicia, te es muy difícil creer que el policía impone orden, te es muy difícil, impone orden en el sentido burgués convencional, te es muy difícil pensar en la autoridad de la institución educativa, te es muy difícil pensar porque ya no la tiene en la autoridad del intelectual. El intelectual queda saliendo al balcón de la plaza pública, ya no tiene el contexto que podía tener en otro momento, no tiene un colectivo que lo respalde, no tiene una institucionalidad fuerte, tiene viejas tradiciones deshacadas, y entonces sale solo al balcón de la plaza pública, y muchas veces sale patéticamente al balcón de la plaza pública. En esa situación de deterioro de las instituciones, se produce una paradoja, y ahí termino, se produce una paradoja, vos decís, hay una situación de relativa naturalización de la democracia, y paralelamente se da un proceso de absoluta distancia en relación a la creencia de las instituciones que la conforman. Si vos tuvieras que hacer entrevistas con personas, nadie cree demasiado en esas instituciones, sin embargo la paradoja es que esas instituciones en las que nadie cree demasiado, se han naturalizado y se han conformado como la única opción posible. Creo yo que no hay otra que la acción política, y la acción política también es la lucha por la imposición de visiones del mundo desde un barrio, desde una universidad o donde sea, digamos como misión poder problematizar este tipo de situaciones. Creo que el centro del pensamiento hegemónico del presente, el núcleo, perdón, está en esa mirada de una acción social individualista, una concepción de la acción social como acción social sin contrañimientos. Relevar ese tipo de situaciones, pensar cómo esa concepción le da sostén a una democracia absolutamente decadente, me parece que es una tarea que uno tendría que llevar adelante y que formara parte de una discusión político-cultural. Ahí está. Hay ciertas constantes en el sistema penal que lo hacen muy llamativo. Cualquiera que haya leído vigilar y castigar, no voy a estar diciendo nada nuevo, ¿no? Pero haciendo un análisis de la historia propia, si vemos las causas penales, por ejemplo, que se trabajaban en el siglo XIX, nos vamos a encontrar también con un montón de intervenciones policiales sobre cuchilleros que se agarraron a la salida de la pulpería, cauchos sin trabajo, inmigrantes borrachos que de alguna manera robaban, o estafadores de poca monta que eran fáciles de encontrar para la policía. Y al mismo tiempo, otra llamativa constancia del sistema penal es, digamos, cómo presta servicios políticos a la coyuntura de una manera muy directa. En el siglo XIX se ve muy fácil. Cuando se apresaba a alguien, se detenía a alguien, directamente, en realidad, más mandárselo a un calabozo, se lo mandaba a pelear en las guerras, o en las guerras civiles, o en las guerras contra el indio, causas que probablemente no conocía, pero su pena era justamente participar como mano de obra para las guerras internas. Y si trasladamos esa problemática hasta hoy, en los últimos 20 o 30 años, desde la recuperación de la democracia, es decir, sacando afuera, o tratando de dejar de lado el problema puntual que fue utilizar el sistema penal como parte del aparataje de la represión política en la época de la dictadura. Ya en épocas de democracia, las constantes sobre cómo actuó el sistema penal, específicamente sobre una clase de personas, con mucha mayor intensidad y con mucha mayor amplitud, que sobre cualquier otro, son también bastante llamativas. Hay una regla de los dos tercios, ¿no? Dos tercios de la gente que está presa, es varón, menor de 30 años, dos tercios de la gente que está presa, no terminó el secundario a la hora de entrar, en la presión, difícilmente lo termina adentro, pero bueno, en esta dictadura se fue más fuera. Dos tercios de ellos no tenían trabajo fijo, digamos, el joven, pobre, desempleado, y sin educación, digamos, una marca muy precisa de cómo trabaja cuantitativamente el sistema penal, porque esto no impide negar que además de eso el sistema penal tiene otras funciones sociosimbólicas, que son de mucha centralidad, que tiene que ver, por ejemplo, con lo que nos cuenta siempre la prensa roja, las novelas policiales y detectives, que es con el castigo de los grandes crímenes, de los crímenes aberrantes, de los hechos de sangre, hechos que en general todos consideramos que merecen ser castigados. Pero cuantitativamente esa porción de hechos tan graves que persigue el sistema penal es menor. Y las cárceles se nutren en este gran porcentaje de lo que a partir de los años 70, en muchos de estos corrientes, se llamaron los presos sociales. Es decir, se nutre de casos de este tipo de chicos que terminan robando, ejerciendo algún tipo de violencia en la vida pública, pero que tienen toda una historia social atrás de muchas violencias en sus propios sectores personales de una gran vulnerabilidad y de procesos de marginalización muy fuertes sobre ellos mismos. Es decir, que de alguna manera terminan por expresar individualmente una violencia estructural que ha hecho de ellos, digamos, un punto de apoyo muy fuerte y una víctima, digamos, una violencia institucional que los trasciende y se manifiesta en el hecho. Por eso es interesante pensar cómo se puede o qué explica, cómo tratar de explicar esta idea de que el sistema penal tiene funciones al mismo tiempo sociosimbólicas sobre los grandes crímenes que en general son los que nos prenden las industrias culturales, los que vemos en la serie mexicana sobre los detectives, la ley orden... Con ese trabajo constante y cotidiano de encarcelar jóvenes pobres. Y con una fusión también política estructural más grande que trasciende este problema de, bueno, en un primer momento las personas que había que apreciar eran los vauchos, después fueron los indios, después fueron los inmigrantes, después de la segunda mitad del siglo XX los subversivos y hoy son los chornos, ¿no? O sea, las figuras sobre las cuales se apoya esa operación cotidiana, maquinal, estructural del sistema penal se va actualizando, tiene que ver los distintos momentos históricos, los distintos procesos socioculturales la atraviesan, se va actualizando, pero en general termina produciendo el mismo tipo de resultados que es que hace de esas figuras delincuentes en el sentido de que les imprime una identidad que va a tener vocación de trascendencia, va a tratar de fijar una identidad delincuente sobre esas historias de vida en general bastante erráticas, sobre identidades que van y vienen, ¿no? sobre pibes que han robado pero que además de eso han sido, han trabajado, son hijos, han sido novios, han ayudado a alguien, esa historia es de vidas erráticas que tienen muchas identidades entremezcladas, una vez que la cárcel las atraviesa genera lo que algunos sociólogos llaman también una identidad total, es decir, una identidad a partir de la cual se van a valorar absolutamente todos sus actos en las vidas y esta es la identidad del delincuente, esto también ha sido una operación más allá de que hagamos un largo recorrido desde el gaucho hasta el chorro de hoy, la operación del sistema penal ha sido fabricar de ellos delincuentes, esa figura que siempre va a ser peligrosa, que siempre tiene tendencia a la reiteración y que por lo tanto permite un montón de otras operaciones políticas aportantes sobre ellas, permite la llegada de la policía a las clases que de otra manera podrían ser peligrosas, permite la desarticulación de esas clases a través del miedo, ¿no? que todos tenemos delincuentes a la vuelta de la esquina, entonces, ¿por qué me voy a juntar con este vecino que debe ser Esteven de Paco el hijo de la otra roba? Entonces, impide, de alguna manera obstaculiza la solidaridad de clases, la solidaridad de ciertos sectores que podrían organizarse, arroja sobre ellos una fuerte categoría que es politiza, la figura del delincuente es politiza porque estamos todos en contra del delincuente, ¿qué se puede construir a partir de eso? Es decir, que de alguna manera logra convertir conflictos sociales, los logra despolitizar y convertir incluso a veces en patología, ¿no? El discurso científico de cada época dice, bueno, el delincuente es delincuente porque sufre tal tipo de patologías, anulando así toda explicación social, toda explicación a partir de las historias de vida, toda explicación de los procesos socioculturales políticos que hay atrás de este tipo de violencias interpersonales. Al mismo tiempo, por supuesto, tiene otra función que es centrar la atención en este tipo de autores de delitos y por supuesto crear un sistema penal orientado a la captación y la persecución de este tipo de delincuentes que es absolutamente incapaz de perseguir y de procesar otro tipo de delitos, en general los delitos complejos y los delitos de las clases medias hacia las clases altas. Desde el vamos, el pensamiento jurídico mismo penal es incapaz en sus categorías de entender o de poder captar en sus figuras típicas los delitos típicos de las clases medias y las clases altas. Ya desde su formulación, pero vamos a ver que en su aplicación práctica este proceso de fabricar selectividad en la mirada de la persecución penal se reproduce, se intensifica y en cada etapa de la aplicación del sistema penal se duplica. Entonces digo, hay estas funciones si quieres psicosociales más permanentes que tienen que ver con el crimen de sangre o sexual, funciones políticas muy de coyuntura y funciones políticas estructurales y permanentes que son las que sale así. A mantener y a guardar determinada construcción de un orden social de ese lugar. El sistema penal opera simbólicamente legitimándose y haciendo pie fuerte en el crimen y la amenaza de la disolución del orden que ese crimen implica. Trabaja cotidianamente nutriéndose de los chorros de pibes jóvenes desempleados marginales y marginalizados pero a la vez también pone en marcha tareas políticas muy concretas. Vamos a hablar al final si quieren un poco sobre el foro federal que es algo donde vemos estrictamente tareas políticas muy precisas además y que hoy se hacen muy visibles por esta pérdida de confianza bastante fuerte y si quieren hasta transparencia de las operaciones políticas de los actores de estas instituciones. Una pregunta que también me parece sociológicamente interesante es cómo se puede sostener una institución tan, cómo no entra en crisis una institución de la que se han dicho tantas veces cosas parecidas a las que estamos diciendo acá y creo que una de las claves por las cuales una operación así se puede sostener es porque ninguno de sus operadores ni se hace cargo ni registra su cuota de responsabilidad en este sistema perverso es decir podríamos tener también en el sistema penal debe haber mucha gente gaca debe haber mucha gente ideológicamente muy conservadora debe haber muchos en otros como lo son en todos lados pero aún si lo llenáramos de gente bien pensante y gente buena que simplemente tiene que hacer su trabajo el resultado sería el mismo no depende de la maldad de sus operadores la maquinaria es tal que cada uno ejecutando su paso y sin hacerse cargo del resultado final forma parte de ese proceso por ejemplo es policía la policía en general es reclutada de las mismas clases pobres y está buscando un laburo básicamente y busca un laburo y su laburo es salir a la calle y si ve a alguien robar detenerlo y eventualmente después también será cobrar algunas coimas algunos otros tipos de laburo más pero supongamos que es un policía honesto tiene que detener chorros ese policía honesto no sabe si hay un fraude en la city que le cuesta millones al estado o si darle pagarle 11 mil millones de dólares a los fondos buitres ningún policía sabe qué hacer con eso la institución está diseñada entonces el policía hace lo que le dicen que tiene que hacer el fiscal o el juez o los empleados la fiscalía del juez que reciben ese caso solo trabajan con esa materia prima no están preparados tampoco para investigar más allá de lo que les trae la policía y aún siendo y teniendo digamos compasión como todos nosotros y siendo personas buenas ya tienen un recorte de la realidad de lo que es el delito que les viene dado por la operación previa de la policía pero aún así actuando digamos conforme a sus propios criterios de solidaridad es obvio que no van a aplicar el mismo trato por ejemplo para un chico de clase media que eventualmente es denunciado por ejemplo que para un chorro que está robando la vía pública no es lo mismo porque ese pibe que está ahí también es resultado del imaginario colectivo de las formas en como la opinión pública se presenta frente al pibe chorro como un enemigo de todos pero además porque si cae un chico de clase media lo siente mucho más cercano siente que puede estar metiendo preso un primo o el mismo el mismo juez puede pensar que es mucho más difícil meter preso a alguien de clase media o de clase alta porque de hecho él gozaba más derechos cuando estaba en libertad entonces es más duro el castigo para él es más dura la cárcel que si meto preso a un pibe pobre que en definitiva del cual vivía en una vida bastante paupérrima privada de muchos derechos entonces en definitiva hay que tener más cuidado para hacer menos daño con los que estaban mejor y con los que están peor el ministerio de seguridad lo que ha instalado es el peligro del narcotráfico ni siquiera de tal o cual narcotraficante sino del narcotráfico en general como problema ¿qué sentido político tiene instalar al narcotráfico así en abstracto como problema? la necesidad de acudir a la ayuda o a la cooperación de las agencias internacionales del narcotráfico es decir con la instalación de que el principal problema hoy ya no es la inseguridad sino el narcotráfico tiene que venir la DEA que supuestamente son los que saben trabajar con el narcotráfico en efecto la DEA sabe trabajar con el narcotráfico no para reducir al narcotráfico sino para trabajar con el narcotráfico en el sentido estricto de la palabra claro pero los jueces general también trabajan con el narcotráfico pero hay un actor más pesado de un peso político muy importante que les reclama que se les abra la puerta ahí y con la DEA no solo viene la DEA vienen operaciones políticas de toda clase a partir de la embajada y la embajada que requiere de sus jueces federales un vínculo mucho más estrecho y que se como a partir de una operación que parece simplemente una operación de prensa a la cual para darle aire al gobierno actual los grandes medios dejan de hablar de inseguridad y posicionan al tema del narcotráfico en realidad además se está prestando funciones políticas más precisas en esta coyuntura es lo que justifica que la DEA que históricamente encontró en nuestro país un poco de resistencia donde debían encubrirse bastante abiertamente pueda abrirse de esa calle y empezar a importar agentes y con la DEA del FBI y con el FBI relaciones consulares y diplomáticas mucho más estrechas y con esas relaciones otras operaciones políticas que ya se pueden imaginar desde lobbies para empresas particulares hasta tratados de libre comercio de lo que se le ocurre fíjense como a partir de un caso muy puntual o de una coyuntura muy precisa el sistema penal en este caso el sistema judicial precisamente puede prestar funciones políticas muy amplias todo esto puede hacer el sistema penal y a cambio de ello solo pide que le den de comer pobres el sistema penal se alimenta de pobres como un sistema o como un motor de explosión de un auto se alimenta de náfrica eso es todo lo que requiere para cumplir estas funciones que le den píos chorros permanentemente para sacar de ahí delincuentes y con eso genera milagros gracias pensaba en lo colectivo cuando estamos a cargo de un colectivo de nuevo también ya tengo 10 años y bueno siempre contamos nosotros como empezamos a pensar la película y yo cuento la anécdota que trabajaba en un trabajo de oficina escuchábamos la radio todos los días y había siempre las noticias sobre la inseguridad sobre los asaltos sobre jóvenes muertos por la policía y mis compañeros de trabajo ninguno se horrorizaba con eso yo me horrorizaba porque nadie se horrorizaba por esas noticias y ahí es que siento la necesidad de hacer algo me acerco a Cachu primero pero principalmente por el colectivo por la necesidad de colectivamente hacer algo sentí ese límite de yo sola saben quiero hacer una película pero sola no puedo necesito sí o sí un equipo con el cual discutir debatir no, no, discutir debatir las ideas y el colectivo Hombre Nuevo para mí siempre fue no me voy a poner a llorar como hay un espacio de referencia porque yo sentía que entendían el espacio del arte como un espacio también de lucha y esta película iba a necesitar sí o sí un espacio de desestructurar un poco las imágenes que tenemos armadas interpelar y responder a los medios de comunicación es un gran desafío estamos desbordados de esas imágenes bueno y ahí empezamos un camino donde queríamos hacer una película dando el espacio a otras voces a las voces de estos chicos que ahora una vez que atravesamos todos estos años de trabajo y con la realidad que nos golpeó muy fuerte yo me pregunto si esa hubiese sido una buena película de hecho en una de las entrevistas que nos hicieron salió la pregunta de bueno ¿y por qué dar las cámaras? y después me las llevo o sea nosotros tenemos las cámaras eso me pareció como como algo que inconscientemente estaba entre nosotros como equipo no queríamos abordar el tema desde un lugar paternalista no queríamos sí hasta hacer de cuenta que a ver no interpelamos a nosotros mismos como hacedores también desde una clase media ¿no? que nosotros íbamos discutíamos hablábamos de lo traje que era el problema pero volvíamos a nuestras casas a dormir en nuestras camas a ver la tele si queríamos o no tomarnos un vino entonces creo que eso en lo colectivo fue lo que posibilitó hacer la película que hicimos que todo el tiempo estábamos sí discutiendo entre nosotros qué película hacer empezamos igual una una experiencia acá me echaste bueno querido en el barrio 22 de enero junto con jóvenes que estaban organizados en una Cuba y a fin de esa experiencia muere Gaby Gaby era uno de los chicos que más venía que era el que decimos que como el perfecto guío ¿no? era el que agarraba la cámara siempre el que quería participar y era el que ven ahí en el afiche el chico con gorrita con alito con viscera me hace el morocho el pobre y Gaby muere a los 17 eso para nosotros fue un momento de quiebre de quiebre completo y total donde nos preguntamos qué película hacer si ir a buscar de hecho intentamos en un momento buscar otro grupo de jóvenes también de la Cuba a ver si podríamos de alguna manera emparchar eso decir bueno igual sigamos haciendo esa película que queríamos hacer o no o algo algo estaba pasando ahí que no nos permitía hacer esa película por suerte dejamos esa puerta abierta a la intuición y dijimos no tenemos que hacernos cargo de esa ausencia y de sí de eso que es la misma realidad hacemos documental y no tenemos que dejarnos atravesar por esa realidad y ahí empieza como la segunda parte de este periodo del rodaje y de la producción que dijimos bueno ¿por qué muere Gabi? Gabi nunca robó Gabi cuando los que vieron la película o los que quieran verla y lo llaman ahora como se cuenta que él bueno era militado junto con los compañeros era un chico que respondía a todos los estereotipos y sin embargo murió eso creo que para mí fue lo que más nos rebotó constantemente de decir bueno acá hay algo que está pasando que es muchísimo más violento que la violencia que puedan llegar a generar los pibes choros eso fue algo muy importante a nosotros de decir bueno esta película tiene que construirse a partir de esa imagen romper esa imagen y cómo retratar esa ausencia en ese camino fue que fuimos fueron varios años fueron por lo menos cinco años que estuvimos yendo y viniendo entre escritura rodaje investigación edición un proceso muy mezclado en el tiempo y en esa ausencia creo que otro de los dogmas yo lo llamo muy importante fue una decisión que tomamos que era no seguir estigmatizando eso a nosotros no se nos aparecía como la necesidad de no filmar la pobreza eso por un lado y por el otro era decir bueno qué está haciendo el mundo adulto en esto de la individualidad que hablábamos o el cual niño delincuente se le pone ahí toda su responsabilidad como si fuese su responsabilidad la responsabilidad de los padres y nos pasaban las entrevistas que hacíamos en la calle que la mayoría de la gente respondía bueno es la familia que no no le enseñan o le falta educación como si hubiese solo uno de los aspectos de la responsabilidad de un chico un niño vaya a cometer un delito y ponga en riesgo su vida y la vida de otras personas creo que en eso también en eso es decir bueno dejemos de correr la responsabilidad individual sino que hablemos de toda la sociedad y ahí es donde se construye esta película que yo les digo que es una película mentirosa porque no es la historia de un pibio chorro lamento desilusional al que no la vive que haya querido ir a ver la historia de un pibio chorro sino que es la historia de una sociedad de esta sociedad de este sistema capitalista que como Vicente gran hombre poeta y nos dijo en una entrevista es un sistema que unos se devoran a otros y con sus palabras también es que también con algo que nos dijo que nosotros para poder ser verdaderamente revolucionarios no tenemos que olvidarnos o no tenemos que negar verdades ahí es donde su poesía se erige en niños que nacen muertos y por eso matan a Gaby y lo mata a otro chico de su misma edad nuestra película es esta tragedia y el espacio colectivo en donde todos los personajes personajes como Tasta Silvia también yo creo que deambulan en sus contradicciones y en sus límites también desde lo personal nosotros solos no podemos Silvia lo dice también en la película nosotros podemos estar muy no me acuerdo la palabra pero muy como indignados no poder soportar que otras personas vivan en situaciones de tanta marginalidad podemos ir a trabajar a la villa pero no podemos darle la liberación a nadie sino que ellos tienen que encontrar su liberación y nosotros en eso también encontrar nuestros propios espacios de sumisión y creo que esa línea es lo que atraviesa toda la película Mecha también lo dice se me vienen siempre esas frases de la película yo no sé lo que está mal no sé cómo hacerlo abro este espacio para que vengan a luchar con nosotros entonces creo que la película se elige en eso en lo colectivo de que habla Pibet Chorro habla de una sociedad que urgentemente tiene que unirse para cambiar a sí mismo no sé el mundo así que no sé me anoten muchas cosas pero nada creo que tiene que ver con eso nuestro trabajo fue un trabajo colectivo un trabajo colectivo con al que fuimos a retratar creo yo pueden decirlo también y creo que en el poder pensamos también a nosotros y nuestro rol y por qué tenemos nosotros las cámaras es que pudimos hacer una película que ahora va ya por la quinta semana en el cine eso es la verdad que es muy importante porque la mayoría de las pelis así chiquititas no logran hacer un lugar en el cine y para mí lo que está haciendo que eso sea posible es que interpela realmente a la gente que va a verla no es un discurso cerrado sino que invita a que en ese dolor podamos reconstruirnos de alguna manera todos juntos bueno hay más que hacer aplausos 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 aplausos